Música Me fui a buscar en otra piel amor sincero Ya que contigo no encontré la paz que yo siempre anhelé Solo dolor y frustración me diste a beber Me fui a buscar en otros brazos las caricias En otras sábanas probé la miel de una hermosa mujer Que se entregó conmigo hasta el amanecer Sus besos alimentan mi pasión Que transmite en mis foros fuertemente la necesidad de amor Mi corazón estaba a punto de quebrarse Estaba al tope de amargura porque no encontraba cura A la enfermedad de ya no ser amado Mi corazón estaba a punto de quebrarse Cuando de pronto ante mis ojos de la nada aparecía La mujer que hoy es quien sana mis heridas Y quien me da su amor Música Me fui a buscar en otros brazos las caricias En otras sábanas probé la miel de una hermosa mujer Que se entregó conmigo hasta el amanecer Sus besos alimentan mi pasión Que transmina en mis foros fuertemente la necesidad de amor Mi corazón estaba a punto de quebrarse Estaba al tope de amargura porque no encontraba cura A la enfermedad de ya no ser amado Mi corazón estaba a punto de quebrarse Cuando de pronto ante mis ojos de la nada aparecía La mujer que hoy es quien sana mis heridas Y quien me da su amor Música 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 Música